¿Qué es el artista Tapatío Rafael Samarripa? Solamente que me siento muy complacido, muy contento de estar nuevamente en la tierra que me vio nacer y que yo nunca he dejado. Sumamente conmovido, el artista Tapatío Rafael Samarripa recibió de manos del gobernador Aristóteles Sandoval un reconocimiento por su fructífera trayectoria y el legado artístico que significa para Jalisco, en ámbitos como la danza, la pintura, el grabado y la escultura. Y hoy estamos viviendo un homenaje a una licencia universal, distinguido, que a través de la arte nos ha entregado belleza, pero también nos ha enseñado con el cual es su pasión integra que podemos generar al equipo de belleza, a aquella primera edad. En este crecido reconocimiento, quiero decirle a esto, que queremos mucho sanar y que como usted ha dejado creencia y ha influido en transformar la vida de muchos artistas en ciencias, nos irá llenando de orgullo y motivar a las próximas generaciones a seguir sus pasos. El artista confesó que es el dibujo su renacer desde que ayudaba a su papá en la zapatería familiar. El dibujo es mi principal vehículo para encontrarme en la cerámica, en la madera, en el yeso, en el bronce, en fin. La exposición Samarripa vuelve a su tierra es una retrospectiva del trabajo del artista con piezas de 1980 a la fecha, muestra de la que el también artista visual Víctor Guzmán nos habló, pues fue él el curador de la misma. Tiene un gran gusto por la forma, la trabaja con gran movimiento, la escultura sobre todo también, en el dibujo también, pero yo creo que realmente es un artista olifacético definitivamente. Aunada a la exhibición de la obra de Samarripa en la Sala Jiroleta del Museo de Sitio del Palacio de Gobierno, el Museo Regional será sede durante dos meses de las piezas de gran formato. Hay una extensión en Palacio Regional en donde se escriben unas obras monumentales, unos caballos bellísimos de madera, para que la gente también sepa que ahí también puede ver obra del maestro Samarripa, obra escultórica de gran formato en madera. Historias que el propio Samarripa relatará en las páginas de un libro que ya prepara